¿Qué es la hipertensión arterial? Nosotros sabemos que en nuestro país existe una alta tasa de hipertensión arterial, solo un 25%. Esto se explica por factores de riesgo habituales, por sedentarismo, obesidad, el tipo de alimentación, tabaquismo, uso de drogas y el alto uso de sal. Nosotros recomendamos para pesquisa hipertensión el factor anatoma de presión arterial en la consulta médica general como especialista, a hacer exámenes generales, rutinarios. Los más habituales son el hemograma, el esterolito plasmático, perfil bioquímico, perfil lipídico y el electroperiograma en casos que corresponda. Con esto nosotros podemos pesquizar, prevenir y tratar cuando sea pertinente. ¡Suscríbete al canal!